¿Cuál es el compañero más talentoso con el que has compartido cancha y cuál ha sido el rival más difícil de marcar? Bueno, he tenido la oportunidad y la fortuna de compartir vestuario con los mejores del mundo, los Ronaldos en general, tanto brasileños como portugués, con Beckham, con Raúl, con Iker, con Roberto Carlos, con los mejores del mundo y después la selección también ha tenido los mejores, aunque me ha tocado enfrentarme a ellos como Iniesta, Xavi, Puyol, todos ellos para mí han sido grandes jugadores y de todo he intentado aprender algo, a pesar de que nosotros siempre se dice que los futbolistas pues estamos enfrentados, no nos llevamos bien, al final la gran mayoría nos tenemos ese respeto mutuo y a mí me ha gustado absorber y ir cogiendo de cada uno un pellizquito para intentar que me sume a nivel general. A nivel de equipo yo creo que el Barça, Barça que ha sido el mejor de la historia, donde nos disputábamos Liga, Copa, Champions y salían los sorteos y siempre nos tocaba de alguna manera u otra. Al final ha sido un Barça que marcó una era, que marcó una época de Guardiola y bueno, ahí creo que ha sido el rival que más nos ha complicado la vida. Bueno, yo siempre he tenido especial cariño a Ronaldinho, porque bueno, la mentalidad brasileña afortunadamente la conozco muchísimo porque he compartido durante muchos años vestuario con brasileños y bueno, tienen esa mentalidad. Para mí Ronaldinho es uno de los jugadores más grandes que ha dado este deporte, pero al final a la hora de hacer un balance general tienes que ver lo que dura en el tiempo. Unos llevan 15 años como Cris, como Messi y al final no se pueden comparar, pero a nivel de magia de jugador distinto, Zinedine Zidane por supuesto, del Madrid y quizás del Barça Ronaldinho, por su magia, por todo, era un jugador para mí de lo mejor que he visto en mi vida. ¿Pero quién ha sido para ti una leyenda o un referente en tu carrera? Yo en general siempre he tenido referente cuando jugaba en el Sevilla, pues al final mi sueño era debutar con mi equipo, después Fernando Hierro, Ronaldo el gordito, que siempre pues yo a pesar de ser defensa, pues siempre he tenido las camisetas de los jugadores que eran delanteros, Claudio Canilla, el argentino, a mí me gustaban siempre los rivaldos, eran jugadores que siempre diferentes, que metían goles, que marcaban la diferencia al final. Un defensa siempre tenía muchísimo menos protagonismo y no se destacaban quizás tanto como a día de hoy. Siempre ha sido una referencia por supuesto Paolo Maldini y Fernando Hierro y después dentro de lo que era el Sevilla, Javi Navarro, Pablo Alfaro, Tiburón Prieto, que eran jugadores de la casa y al final uno cuando es pequeño siempre quiere ser como los jugadores que tienes también de ídolos y todos al final de alguna manera u otra he intentado aprender de ellos y después consolidar un Sergio Ramos con su propia identidad y creo que al fin y al cabo no me ha ido mal, lo he conseguido, pero siempre hay un margen de mejora diaria y en eso estamos y en eso seguimos trabajando.